Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Sara Luna Esotérica. Vamos el día de hoy a una lectura de amor para ustedes. Les pido disculpas un poquito por el ruido externo, por el sonido del ventilador, pero la verdad que aquí está haciendo mucho calor. Aparte que me dificulta un poquito una fajita que tengo aquí en el mentón por una cirugía facial que me han hecho, pero aún así estoy trabajando, aún así sigo con mis lecturas, sigo con las lecturas privadas. Quiero anunciarles, mis amores, que en Magia y Conciencia del día 16 de enero hasta el día viernes, toda la semana va a haber lecturas gratuitas, chat en vivo con mi hijo Aronza Nación y Tarot. Mi hijo va a hacer lecturas gratuitas a las 6 de la tarde, hora Perú, 8 de la noche, hora Chile. Así que están todos invitados en agradecimiento a todas sus suscripciones, sus likes y sus lindos comentarios. Mi hijo es vidente, creo que ya muchos lo conocen. Tiene un don para las cartas mucho más rápido que yo, de verdad. Y está dispuesto todas las semanas a echarse en vivo en mi canal Magia y Conciencia para los suscritos a este canal y suscritos a Magia y Conciencia. Así que, mis amores, quedan todos invitados a sus respuestas, a sus preguntas totalmente grandes. Bueno, dicho todo esto, mis amores, vamos entonces a la lectura de hoy a pedir a mis guías y maestros, me muestren la situación amorosa tuya en este momento con tu persona especial. Esta lectura es orientada en el amor, pero recuerden que no aplica para todos, para aquellos que apliquen bien, para aquellos que no entreguen al universo. Vamos a ver lo que mis guías me quieren decir el día de hoy para tu personita especial, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pensando, qué es lo que está pasando en tu vida en este momento. Vamos a ver, recuerden que son lecturas muy generales, no son personales, y son atemporales en el momento que tú lo ves. Si lo ves de aquí a un año, si esto tú sientes que aplica para ti, tómalo para ti, corazón. La idea es poder ayudarte a través de la sanación y ayudarte como, sobre todo, poder superar todas estas situaciones amorosas que al día de hoy aquejan muchas personas. situaciones de contacto cero, situaciones de álbum de las gemelas, situaciones de separación, muchas veces trabajos energéticos. Pero vamos a ver lo que el día de hoy mis guías me quieren decir para ti. Vamos a ver a esta lectura de amor. Muéstrame guías y maestros, la personita especial de mi consultante en este momento. Hay alguien que tiene un poquito, hay alguien que se siente afligido aquí. Me dicen, siento que esta persona es alguien que en este momento, hay como un miedo al compromiso, porque me lo están mostrando fuertemente. Alguien tiene miedo a comprometerse. Siento que ha habido entre ustedes un acercamiento muy grande, un querer de manifestar algo. Puede ser que sea tu persona y seas tú la persona que te niegas un compromiso o tómalo por donde a ti te aplique mejor. Pero yo veo que aquí alguien tiene como miedo al compromiso. Alguien se siente muy, como te digo, muy empoderada, muy agradecida a la vida, porque siento que la vida, o bien a ti o a tu persona, le ha favorecido mucho trabajo, abundancia, incluso puede ser estabilidad económica. Pero siento que también hay como una especie de sobrevaloración de parte de alguien. Y alguien tiene miedo a llegar a ti, porque te ve demasiado empoderada. Siento que esta persona en algún momento puede hacer que tú lo conozcas o la conozcas en tu campo de trabajo, o puede hacer que de casualidad por un viaje de trabajo o tú hayas conocido a esta persona en algún lugar. Y hubo como un sentimiento muy grande, muy fuerte, de alguien que se siente, pero uf, como que te mira como la estrella. Que eres como, no tengo la carta de la estrella acá, pero te mira demasiado creativa, bonita y hermosa, guapo. Y esta persona como que tiene ese miedo también al compromiso, pero también sabe que si no corta con sus situaciones de miedo, de temor hacia una relación, puede hacer que tú te le escapes entre las manos. Ahora, tú puede ser que digas, Sarita, pero no, no es mi caso. Bueno, entrega al universo, soy una para ti, corazón. Pero vamos a seguir viendo. Vamos con las cartitas aquí, vamos con los oráculos. Según me dicen mis guías aquí, vamos a ver. Yo siento que tú estás muy enfocada o esta persona puede hacer que sean cualquiera de los dos, pero alguien está muy enfocado en su amor propio porque alguien ya, ya la pasó mal. Aquí alguien la pasó mal en el pasado. Y en este momento esta persona está muy dedicada al trabajo. Tal vez te ignora o tal vez seas tú quien estés dedicada a tu trabajo y ignoras a esta persona. Vamos a ver, muéstrame guías y maestros, hacia dónde va esta conexión o esta relación, hacia dónde me quieren llevar en esta lectura. Muéstrame, por favor. Vamos a ver. Persona especial. ¿Alguien tiene miedo aquí? ¿Alguien tiene miedo de abrir su corazón? Porque ya sufrió esta persona. Es lo que me están diciendo. Ay, Dios mío. Uf. Aquí hay una situación energética muy fuerte. ¿Alguien tiene miedo porque ya ha sido muy lastimado? Pero es que esta persona ya ha sido víctima de muchas situaciones negativas, negras, malas energías del pasado. Es lo que me está mostrando. Bueno, posiblemente esta persona está en el pasado. Le metieron brujerías, le hicieron daño. Y es que esta persona tiene miedo porque te ve demasiado empoderada. Y eso como que le recuerda tal vez, yo siento como que le recuerda una relación en la cual fue tratada o tratado demasiado con una persona demasiado empoderada. Esto es una especie de similitud que hay. Con la diferencia de que tú eres alguien que realmente eres capaz de brindar amor, pero también quieres que haya reciprocidad. El problema es que esta persona tiene miedo. Miedo porque ya la pasó mal. Siento que esta persona tuvo que pisar fondo, me dicen. Y acá me está mostrando también alguien que está esperando el momento para poder abrirte su corazón. Porque las circunstancias en este momento para esta persona son muy negativas. Me dicen que está bajo un trabajo energético. Por eso tiene miedo. Siento fuertemente que alguien le puso una barrera. Es posible que esta persona no abra su corazón hacia ti. ¿Por qué? Porque cada vez que tú has querido estar con él o con ella, tú sientes que algo los ha repelido, algo los ha separado. Trabajo energético me muestra. Alguien no suelta a esta persona. Alguien invade su espacio. Ojo. Pues la persona por la que tú estás preguntando, si esto aplica para ti, alguien está siendo invadido energéticamente. Y esta persona está sufriendo. Viene arrastrando desde hace mucho tiempo a una persona a quien hace mucho tiempo se ha querido quitar encima. Una persona que le vive haciendo brujerías. Alguien no le quiere soltar. Aquí definitivamente no hay amor. Y esta persona ejerce cierto poder. Ahora tú puedes decir, pero es que esta persona es cobarde. Es mentirosa. Siempre peleamos. Yo me he tenido que dar mi lugar, mi amor propio. Me ha costado incluso tener que ir al psicólogo para poder sanar. Porque me están mostrando. Hay como varios vórtices de energía aquí. Y uno de ellos me está llevando a esto. Otro me habla de empoderamiento, de miedo por circunstancias negativas. Pero también me están hablando para otro vórtice de energía. Personas que son de otro grupo. Me están hablando aquí fuertemente de que alguien está trabajado por brujería desde hace mucho tiempo atrás. Y esta persona en este momento quiere liberarse, pero está luchando porque no sabe cómo hacerlo. Ya se siente invadido en su privacidad por una pareja que no lo quiere dejar. Es lo que me está mostrando. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Muéstrame, por favor, guías y maestros, esta situación. Wow, esta persona está sufriendo mucho, corazón. Y siento que esta persona, a quien ama es a ti. Pero siento que esta persona del pasado no lo suelta porque no lo deja ser feliz. Hay como un sentimiento de resentimiento, siento muy fuertemente de alguien de su pasado. Son varias personas. Y sí, aquí no veo una situación de un triángulo, no veo. Veo a alguien que no lo quiere soltar. Alguien que interviene porque esta persona del pasado ha mirado que tiene sentimientos por ti y dice, ¿por qué te voy a dejar ser feliz? No. ¿Por qué? Vamos a ver. Si hay una deuda kármica, hay algo que está pagando esta persona o tal vez le hizo daño a esta persona del pasado porque nadie aquí es un santo. ¿Ok? Mis amores, puede hacer que esta persona esté jalando karmas con alguien que se haya originado en esta vida. Mira cómo tiene el corazón roto. Esta persona no se puede desligar energéticamente. Para otro puede ser incluso físicamente. No se puede desligar. Te ama a ti, pero su sufrimiento y su dolor están acá. ¿Por qué? Porque hay algo que está cargando muy fuertemente en la espalda esta persona. Es lo que me están diciendo. Y vamos a seguir con las cartas, mis amores. ¿Sí? Vamos a seguir. Pido a mis guías y maestros en este momento me muestren la situación de mi consultante y por su persona especial. ¿Qué pasa realmente con esta persona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pagando? ¿Qué es lo que ha sucedido? Muéstrame, por favor. ¿Por qué esta persona le tiene amarrado con brujerías? Mira cómo le tienen. No lo quieren soltar. No lo quieren soltar. Esta persona ya se siente hastiada. Se siente fastidiada por alguien que no tiene amor propio. Definitivamente, la persona esta no tiene amor propio. Esta persona quiere buscar su independencia. Hace mucho tiempo quiso o separarse o divorciarse o quiso dejar a alguien ya en el pasado, posiblemente una relación y posiblemente le hizo daño. Es posible que haya habido daño aquí. Entonces, esta persona lo único que quiere es vengarse. No lo quiere dejar libre. No lo va a dejar libre. Siento que esta persona la tiene bajo poderes, bajo maldiciones. No quiere que sea feliz. Vamos a seguir viendo. Muéstrame, por favor, guías y maestros, la situación de esta personita. Haceme consultante qué es lo que está pasando realmente en su vida. Es que esta persona en este momento le ha faltado amor propio, me dice. Esta persona sabe y intuye y sabe perfectamente que ha estado siendo víctima o ha descubierto en este momento porque está el ojo sagrado. Esto me está hablando de una persona que en este momento puede mirar con su tercer ojo y darse cuenta porque ha tenido su despertar y se da cuenta. Estoy siendo trabajado. Quiero enfocarme en mi amor propio, en mi libertad y deshacerme de toda esta basura, de toda esta porquería que me están haciendo. Esta persona es consciente de que lo están embrujando. Es muy consciente. Siento que aquí hay mucha gente. Acá hay como un grupo. Es posible que sea, siento que para algunos es una relación que tuvo de convivencia en la cual vivía con varias personas dentro de la casa. Esta persona vivía posiblemente con una suegra, con cuñados, con gente que no debería de estar metida en la casa. Siento que en su casa se metieron muchas personas. Siento que le dieron de comer algo. Siento que le hicieron daño. Son varias personas y esta personita está sufriendo en este momento. Pero será Dios, como les digo, grande Dios que lo hace ver ahora abrir los ojos y darse cuenta que está bajo trabajo. Porque no cualquier persona se da cuenta de que está bajo trabajo energético. Esta persona ya se dio cuenta. Ya abrió su tercer ojo. Ya se dio cuenta que ha sido manipulado durante mucho tiempo. Es lo que me están diciendo. quiere generar cambios que le dan miedo, pero quiere hacerlo, me dice esta personita. Quiere enfocarse y está buscando una ayuda profesional. Es lo que estoy sintiendo. Pero, ¿qué es lo que le da miedo a esta persona? Salir de tal vez de una zona en la cual ha habido mucha mierda. Disculpen, pero sí me están diciendo mis guías. Ha habido mucha basura. pero esta persona se ha sentido cómodo en ese lugar. No que haya sido feliz, sino que le cuesta todavía. Se siente vulnerable al tener que salir de allí. Y es que le está costando demasiado salir de esas energías densas. Hay mucha energía densa a su alrededor. Y es que esta persona en este momento ve las cosas de una manera muy negativa. Dice, yo recupero mi libertad, pero me voy a quedar en el aire, me voy a quedar en la calle, o no me siento cómodo, cómoda saliendo de este lugar. Siento que me dicen, aquí me están hablando para algunas mujeres que han estado bajo trabajo de brujería. Siento que yo veo la imagen en este momento de una mujer, porque en este momento me están mostrando la imagen de una mujer que ha vivido en un lugar donde la pareja le dio todo, los lujos, le dio todo, pero nunca le fue fiel. Siempre la hizo sufrir. Y a esta mujer al día de hoy le cuesta salir de allí. Veo una mujer que incluso no tiene hijos, ojo, porque para una madre es muy difícil salir de un lugar donde la maltrata, donde le engaña, pero esta mujer no tiene hijos, pero tiene miedo, porque tiene traumas desde su niñez, me dice. Tiene miedo el tener que salir y afrontar lo que le espera afuera, porque siento que se ha dependido mucho emocionalmente por causa de las brujerías también, se ha dependido mucho de una estabilidad financiera. Este es para un pequeñito grupo, ¿ok? Para otros, yo estoy mirando aquí situaciones de puede ser hombre, mujer, no interesa, de alguien que le cuesta soltar una situación, pero esto, este miedo tiene, está infundado por una brujería. Ojo, ya mis amores, pero me están canalizando varias historias, varios eventos aquí, así que yo se los tengo que decir. Vamos a seguir viendo, vamos con el enorme, muéstrame, por favor, guías y maestros, hacia dónde va todo esto, muéstrame si esta persona va a lograr liberarse, va a lograr liberarse de sus miedos, va a lograr liberarse de toda esta brujería que le han hecho para evitar y no dejar de ser feliz. Muéstrame, por favor. Alguien ha pedido un deseo a Dios por una liberación, alguien ha abierto su tercer ojo, ha pedido sus guías para liberarse de una cárcel, alguien se quiere liberar de una cárcel de oro, alguien ha vivido con una buena estabilidad económica, pero con un maltrato terrible, de alguien dominante, de alguien que lo ha tenido todo el tiempo invadiendo su espacio vital, alguien quiere liberarse de un compromiso, de un matrimonio. Alguien que ha vivido, me muestran muy fuertemente aquí, alguien que ha vivido bajo un compromiso, siento mucho la energía de algunas mujeres que han vivido bajo un compromiso con una pareja que les ha dado de todo, pero menos fidelidad y menos amor, una pareja muy fría y quiere liberarse, yo veo a una mujer que quiere liberarse de un compromiso, salir de una cárcel de oro donde tuvo todo, menos amor y siento que te conoció a ti por redes sociales y esta mujer, que para algunos puede ser una mujer, para otros puede ser un hombre, quiere irse contigo, quiere darse esa oportunidad, pero tiene mucho miedo, hay mucho miedo, siento que esta mujer ha buscado ayuda profesional, porque ha querido sacarte de su mente, de su cabeza, pero no puede, no puede porque también está bajo trabajo de brujería, para que no se escape, para que no se vaya, para que no sea capaz de abrirse camino hacia afuera, para otros puede ser un hombre, ok, que ha sido trabajado por una pareja también, kármica, aplícalo como mejor te padezca, pero alguien ha pedido a Dios por esa liberación, alguien ha llorado mucho y ha dicho, Dios mío, libérame, sácame de esta cárcel, sácame de este lugar, permíteme irme, y esta persona, esta mujer quiere irse de viaje, siento que para muchos te puede haber conocido y tú estás en el extranjero, y esta mujer quiere hacer un viaje, para algunos va a picar, vamos al tarot, wow, está muy intensa esta lectura, que tremendo, que tremendo, vamos a ver hacia donde nos conocemos esta lectura, mis amores, vamos al tarot, pero yo siento a alguien que está sufriendo por liberarse, alguien que ha estado luchando mucho tiempo, armando silenciosamente su libertad, alguien quiere recuperar su libertad, a alguien, siento fuertemente, y te lo tengo que decir, hay alguien que corre peligro su vida aquí, alguien quiere escapar, siento mucha energía de mujeres aquí, que quieren escapar de una situación, pero que han recibido amenazas, amenazas contra su vida y su integridad, por ese motivo, es que no se mueven de donde están, tienen miedo, uff, que terrible mis amores, a lo que me lleva esta lectura, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrenme por favor, la situación de la persona especial de mi consultante, logrará escapar de esta situación, siento que he sido una persona muy atacada con brujerías, para que no se mueva de ese lugar, durante mucho tiempo, muéstrenme por favor, amado, si esta persona va a poder liberarse de toda esta porquería que le han echado, de toda esta brujería, porque esta persona quiere huirme, muestran que quiere huir de ahí, quiere huir de ahí, ha estado mucho tiempo amarrada, muéstrenme por favor, va a conseguir su liberación, y muéstrenme los sentimientos hacia mi consultante, ¿es realmente amor lo que siente, o solamente quiere escaparse de ahí, o está buscando un escape, ¿realmente hay sentimientos? Es que esta persona me dice que viene sufriendo desde hace mucho tiempo, y se siente muy solo, muy sola donde está, por eso quiere escapar, porque está en un lugar donde siento que ha sido maltratado, maltratada física, y psicológicamente, es lo que me están diciendo, esta persona no duerme, quiere recuperar su libertad, porque se siente solo, sola, en el lugar donde esté, en el lugar donde se encuentre, muéstrenme por favor, días y maestros, muéstrenme por favor, la situación de esta persona, mira el dolor que hay corazón, mira el terrible dolor que hay, porque esta persona, se enamoró de ti, porque es alguien que no encontraba, tal vez la felicidad, ni la paz, en el lugar donde estaba, una persona con el corazón roto, una persona que, si te encontró a ti, te encontró como un alma gemela, te encontró con alguien, con quien conversar, con quien contarle, a quien contarle sus problemas, y esta persona necesita liberación, necesita salir de ahí, es una persona que está sufriendo, con depresión, hay mucho dolor, esta personita, está también trabajado, me dice, pero también es alguien que, piensa, medita mucho, antes de hacer algo, hay miedos internos, hay un compromiso, de por medio, y es que esta persona, realmente, el compromiso, lo quiere contigo, la comunicación, lo quiere contigo, esta personita, guarda, o como que, tal vez, no te ha hablado, sinceramente, me dicen, ha tratado de caer, algunas cosas, tal vez, tú no sepas en los problemas, que está metida esta persona, pero una de las cosas, que sí, que sí, te ha demostrado, es que esta persona, realmente, quiere estar contigo, que quiere iniciar, algo nuevo, quiere empezar, desde cero, quiere empezar, pero hay algo, hay algo en esta persona, en su mente, siento que aquí, ha estado creciendo, como un sentimiento, un amor, y los que los atan, que los unen, tal vez ustedes, puede hacer que sean, una conexión, de almas, gemelas, ok, y es que esta persona, quiere cambiar su mundo, quiere tener, una oportunidad, de un nuevo comienzo, liberarse del lugar, donde está, liberarse de sufrimiento, de las lágrimas, pero siento que, para algunos, no les ha contado, toda la verdad, esta persona, quiere liberarse, quiere liberarse, por fin, puede hacer que tú, no ya, ni siquiera, estés enterada, o enterado, corazón, de lo que realmente, esta persona, está viviendo, internamente, hay mucho dolor, siento que, para algunos, son conexiones, a distancia, tú te conectas, mucho a distancia, con alguien, me dice, alguien, este, que está en otro país, en otro lugar, en otra ciudad, y es que, esta persona, realmente, está sufriendo, en esta cárcel, y quiere salir de ahí, y quiere estar contigo, muéstrame, qué sentimientos, tiene esta persona, por mi consultante, qué sentimientos, tiene esta persona, por mi consultante, vamos a ver, qué sentimientos, vamos a ver, hay sentimientos, muy fuertes aquí, me hablan, del destino, y es que, esta persona, está destinada, a estar contigo, me dice, mire las cartas, que lo que me dice, la estrella, la esperanza, la fe, esta persona, no solamente, quiere huir, del lugar, donde está, por el dolor, que está sintiendo, en este momento, y por la depresión, sino que, saben que, alguien que pide, como un deseo, al cielo, ya me muestran, el pozo de los deseos, en el Edomán, y aquí, como alguien, que está conectando, con una estrella, alguien que dice, pide a Dios, un deseo, y es el de poder, estar contigo, hay sentimientos, muy fuertes, quiere liberarse, esta persona, y empezar contigo, de nuevo, su propia vida, pero contigo, y sabe, y es consciente, esta persona, que para poder, tener una vida, contigo, tiene que, pasar por esta torre, que la torre, puede simbolizar, una separación, pero también, puede simbolizar, un tremendo problema, una tremenda muralla, que tiene que romper, las paredes, que tiene que romper, esta persona, para escapar, de esa relación, de la cual, ha sido atado, con brujería, para algunos casos, otros, siento que están, en una cárcel, de oro, siento como les vuelvo, a decir, y a repetir, la energía, de una mujer, que quiere escapar, de una cárcel, literalmente, creada, por una persona, enfermiza, obsesiva, y mala, narcisista, maltratador, psicológica, incluso, físicamente, alguien quiere escapar, alguien quiere estar contigo, alguien se ha contactado contigo, quiere tu ayuda, que fuerte, pero lo estoy sintiendo, sé que esto no es para todos, pero para algunos, hay alguien que te está pidiendo auxilio, alguien que te está pidiendo ayuda, hay que derribar esta muralla, para que esta persona pueda llegar a ti, muéstrenme, por favor, días y maestros, lo que va a suceder, esta persona va a lograr, salir de esa muralla, me dice, veo que esa persona, va a poder salir de allí, escapar de allí, tres de copas, mira la descelebración, de un nuevo comienzo, que se aproxima, pero vamos a clarificar, esta lectura, muéstrenme, días y maestros, wow, que cayeron las cartas, esta persona, es una persona generosa, yo siento que ya alguien, que ha estado, bajo un vínculo, también matrimonial, para algunos, no para todos, pero siento que esta persona, quiere huir de allí, siento que es alguien, que tiene cierta estabilidad, pero también tiene miedo, esta persona, hacia donde va, porque también duda de ti, me dice, ok, muéstreme por favor, hay alguien que tiene dudas, tanto de ti, tiene miedo, miedo porque se siente, fuera de su zona de confort, pero por una parte, es necesario salir de allí, esta persona, ha estado callada, esta persona, ha estado callada, muy mental, que tal vez, te ha hecho dudar, si realmente, te quiero, te ama, pero esta persona, es muy mental, piensa muy bien, las cosas, antes de hacerlas, porque sabe, sabe que esto es crucial para él, o para ella, veo muchas energías femeninas, aquí, vas a recibir pronto un mensaje, de esta persona, y su determinación, y lo que piensa hacer, y qué es lo que quiere, quiere estar contigo, construir un nuevo mundo contigo, tener una familia contigo, pero es consciente, que tiene que huir, de donde está, esta persona, va a huir, esta persona, va a huir, pero no huir de ti, sino huir del lugar, donde se encuentra, ok, para otros, puede ser que esta persona, tenga un vínculo matrimonial, y tiene que salir, y va a pelear, legalmente, para poder conseguir su libertad, a alguien le cuesta mucho, pero si esta persona, no ha estado en comunicación contigo, esta persona, te va a hablar, y te va a explicar, y te va a decir, lo que antes, no te dijo, sus verdaderos problemas, y tal vez, tú ya has dudado, y ya has dicho, pero como si, yo pensé que no tenía nada, por mí no sentía nada, nunca me ha dicho nada, siempre, yo he esperado, que algo me diga, que me hable de amor, pero es que esta persona, le ha costado muchísimo, porque tiene sus problemas, que solucionar, ha tenido una vida, muy difícil, me dicen, donde, donde económicamente, no le veo mal, pero ha tenido una vida, muy difícil, en un lugar, de donde le está costando salir, de un compromiso, en la cual, hay mucho maltrato, hay mucho dolor, y esta persona, créeme corazón, que siente mucho dolor, porque, lo que más quiere, esta persona, es estar contigo, y quiere volver a hablarte, yo siento que todavía, para algunos, a esta persona, todavía le falta mucho, por resolver, por resolver, a punto aparte, de que está en una relación, donde no hay amor, está siendo manipulada, energéticamente, y esta persona, tiene que arreglar, ese problema, tiene que arreglar, esa situación, mientras tanto, no puede viajar, problema de papeles, problemas legales, siento mucho aquí, por causa de hijos, también, sé que esto va a aplicar, para algunos, tal vez para otros, no, ok, pero vamos a ver, vamos a, vamos a los, oráculos, al monologí, vamos a ver, primeramente, energías, de que, signos veo, más relevantes, veo signos de aire, muchos signos de aire, Géminis, Libra, Aguacuario, veo también, Scorpio, Tauro, veo también, aquí, signos de agua, que puede ser, cáncer también, Pisces, veo acá, Tauro, como ya les dije, veo signos de fuego, también, puede ser, Aries, Leo, Sagitario, no tiene por qué ser, pero veo aquí, muchas energías, vamos a, a los oráculos, al monologí, que terrible, lo que esta persona, realmente, está sintiendo, hay mucho dolor, corazón, hay mucho sufrimiento, de alguien que quiere escapar, de una situación, de la cual ya se tiene, se siente hasteado, se siente mal, se siente triste, y necesita arreglar, muchas cosas, me dicen, porque yo siento, que hay alguien, que tiene, puede ser que tenga familia, para otros no, pero esta persona, necesita huir, de donde está, me dicen, tiene que salir de allí, sí o sí, vamos a ver, vamos al monologí, para ver, qué más, lo que los guías, quieren decirte corazón, y qué signos, son más relevantes, también aquí, aquí ya signos, les he nombrado, pero vamos a ver, los más relevantes, muéstreme, por favor, guías y maestros, vamos a ver, alguien quiere reciprocidad, y puede ser que seas tú, que en este momento, esté pidiendo reciprocidad, de parte de esta persona, pero se acerca el final, de un ciclo difícil, tú pronto vas a saber, de esta persona, necesita liberarse, te lo dije, esta persona, va a huir de ese lugar, es lo que me están diciendo, es necesario, hablar, arreglar esto corazón, es hora de, de liberar, la negatividad, lo cual me dicen, que aquí ha habido, problemas entre ustedes, y que de los problemas, y de las discusiones, no va a surgir nada bueno, es el momento, de liberar la energía, es el momento, de hablar, claramente, porque aquí va a haber, la oportunidad, corazón, la suerte está, de tu lado, me dicen, wow, que tremendo, me dicen, si tú eres la persona, que estás en este momento, en esta situación, tú y los tuyos, van a estar bien, dice, los guías corazón, tómate un tiempo, para exhalar, para estar tranquila, para estar tranquilo, dice, pero la prosperidad, va a estar contigo, las cosas, te van a salir bien, no dejes que el pasado, te detenga, no dejes que las heridas, del pasado, te detenga, para que tú puedas, vivir, en máxima plenitud, lo que, lo que el destino, tiene para ti, energía fuertemente, de Virgo, Capricornio, Scorpio, Sagitario, Cáncer, Tauro, son las energías, más fuertes, que tengo aquí, puede ser cualquier, otra energía, recuerde, que todos tenemos, signos ascendentes, vamos a ver, iniciales, de tu persona, vamos a pedir, a mis guías y maestros, me muestren, la energía, de tu persona, muéstrame, por favor, guías y maestros, la energía, de la persona, de mi consultante, ok, vamos a ver, tengo, la Y, tengo la N, tengo la Z, tengo la M, tengo la U, y tengo la letra L, amores míos, si esto aplica para ustedes, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, active la campanita, para que YouTube les notifique, cada vez que subo un nuevo video, y no se olviden mis amores, chat en vivo, en mi nuevo canal, Magia y Conciencia, donde mi hijo va a estar, toda la semana, respondiendo sus preguntas, totalmente gratis, de lunes a viernes, a partir del 16, 6 de la tarde, hora Perú, 8 de la noche, hora Chile, los quiero mucho mis amores, será hasta la próxima, bye bye.